Para allá Como café seas a las 7-7 te he descolocado Si hay un techo encima tuya, afortunado La mudanza ha funcionado, poca fe Que levantes la cabeza, ay, me duele Metele vitamina táctica, como de carnaval Masacre, alta probabilidad de muerte Sal posiblemente gorda, adulterando hueco en pupila ¿Me lo traes o no? Tan solo aroma al caracol, olor al más Que el hípico marrón, si no me canso Rotaré sobre mi sol central, perfumo mientras tanto El habitáculo, pasión mental De unos entes que piensan con el culo Yo, disimulo esto Y quiero otro café Para allá Me hago el bobo, conformome con poco Y consuelome con nada Haz lo que te salga y disfrutarás con una caca La gente se acostumbra a trabajar ahí por la cara Entonces, está todo trastocado Gracias al mercado Reflexión nueva morada Espontánea Yo, quiero otro café No hay respeto con ninguna parte que no se entiende en absoluto porque se concibe como, por ejemplo, tres cosas que nunca se puede olvidar Cuando la libertad comienza ¿Qué son? Empieza donde le hablaba del otro Creo que eso porque se concien la verdad Creo que eso lo construye Creo que eso lo construye Ese apartamento No me amará el respeto No me amará el respeto No me amará el respeto No me amará el respeto